No sé por qué tú me trataste así, óyeme bien, mala mujer ¿Quién sabes tú? Bueno, contigo fui, ningún amor me diste a mí Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Fuiste madre, bandolera, y contigo yo aprendí La que no conviene afuera, yo vivo bien, yo soy feliz, óyeme bien Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Yo vivo bien, no volveré, contigo yo no me quedo Voy ahora, bandolera No volveré, contigo yo no me quedo Como viene la sal ¡Sakura! 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 No sé por qué, tú me trataste así, óyeme bien ¡Sakura! 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 ¡Sakura!